Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Nuevas puestas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Nuevas puestas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. 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 ¡Gloria! 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 Y cuando llegan a la mar, así tengo la gloria de mío, a mi corazón, ahora sí mi corazón, ahora grito al amor, ahora siento el poder de la fecha del Dios, ahora siento el poder, ahora siento el poder, ahora siento el poder. Ahora siento el poder, 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 ahora siento el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!